Esperamos tener un tiempo maravilloso, esperamos tener un tiempo de comunión. Creemos que Dios habla a la iglesia y como decía mi esposa, quien esté aquí adelante es circunstancial. Dios habla a la comunidad de los santos, Dios habla a la iglesia. Esto es algo que estamos entendiendo, mire, de una manera impresionante. Estos tiempos uno escucha a veces, nos hemos acostumbrado a ciertas frases lindas, a frases que suenan lindo. Y yo he escuchado por allí personas, a veces obreros del Señor, decir, me metí solo con Dios durante seis meses en ayuno, en oración y Dios me reveló esto. Y suena lindo y suena espiritual, pero solo es muy peligroso. Aunque diga sí, pero con el Señor sí, pero el hombre sigue siendo hombre. El ser humano sigue siendo ser humano. Y Dios se revela al cuerpo. Dios se revela al cuerpo. Por eso estos encuentros son tan importantes. Por eso disfrutamos mucho con el consejo apostólico de UNGE, donde nos reunimos y sabemos que no hay revelaciones individuales. Y que cada uno que va recibiendo algo de Dios lo exponemos al conjunto. Y en el conjunto del cuerpo, en la multitud del consejo, allí está la sabiduría. Y entendemos eso, por eso creemos que Dios va a hablarnos en este lugar, por causa de que la comunidad de los santos está reunida y está el ámbito propicio para que podamos disfrutar de la palabra. Ahora, cuando comenzamos a preparar para estos días, oraba al Señor, qué ministrar, bueno, el Señor nos fue dando alguna dirección. Y tenía inquietud sobre cómo comenzar el primer día o el primer mensaje, muchas veces, es el que sienta ciertas bases para lo que vamos a edificar. Creo que ustedes, como nosotros, hemos entendido que no venimos a tirar sermones, a despachar sermones. Venimos a edificar algo, a construir algo. La verdad se construye. Entonces, es importante poner buen fundamento. Y el Señor me inquietó con una palabra que me resistió un poco, la he predicado en este último tiempo y no soy muy afecto a estar repitiendo muchos mensajes, pero entendí que era un fundamento para comenzar, que era algo que necesitamos tener claro para que a partir de allí ya mañana podamos ir edificando. Hoy vamos a tirar un poco de hierro, un poco de cemento y vamos a poner el fundamento. Y tal vez no se vea demasiado, pero ya mañana va a empezar el primer ladrillo y de ahí vamos a ir edificando aquello que el Señor quiere para su iglesia en este tiempo. Cuando estoy enseñando en nuestra escuela de ministerio principios para la elaboración de mensajes, lo que se llamó la homilética, o se llama la homilética. Y hablando acerca de títulos, de los mensajes, les decía el otro día a los estudiantes que la pandemia hizo resurgir en algunos esto de poner títulos. Porque yo recuerdo que aunque lo sabía y lo aprendimos, y a veces le ponía a mis mensajes allí un título, pero la gente ni se enteraba cuál era. Porque no lo decíamos, no era una cosa de decir, voy a predicar tal título. A veces tirábamos el tema o algo así. Pero claro, con la pandemia y todo lo virtual había que publicitar de alguna manera las reuniones y todo. Y entonces los que trabajaban ahí, nuestro hijo y los colaboradores. Bueno, ¿y cuál es el título del mensaje el domingo? Tirame el título, así lo ponemos en las redes y ya los hermanos saben. Así que tuvimos que reflotar esto. Y usted sabe que el título de un mensaje tiene que ser algo que capte de alguna manera la atención. Tiene que ser algo corto. Le estoy dando una clase homilética, mire. Que llame la atención de las personas para despertar un hambre, ¿no? Y muchos, cuando diga el título de este mensaje, algunos se rieron, otros quedaron ahí con cierta expectativa. Porque el título de este mensaje es Derribemos al muñeco. ¿Te gusta? Derribemos al muñeco. Y de esto quiero hablar. Tiene que ver con dos palabras, mire, que mencionó el apóstol Gabriel hace unos minutos. Una, el nombre de este evento, que es expansión. Y otra, la palabra que Dios nos dio y con la que estamos trabajando en este año, que es reino. Mire, estas dos palabras, reino y expansión, no se pueden separar. Estas dos palabras van de la mano, van tan unidas, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que vamos a estar compartiendo en estos días. Yo quiero comenzar con un texto. Vamos a leer varios versículos porque quiero que usted vea el contexto y entienda de qué está hablando el profeta Daniel en el capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 31. Lo pongo un poquito en contexto. Daniel está cautivo en Babilonia, junto con todo Israel. Y muchos de sus amigos, jóvenes que eran capaces, preparados, brillantes, fueron llevados allí a Babilonia. Daniel se transforma en un funcionario de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Y este hombre tiene un sueño, un sueño que lo dejó perturbado, no lo entendía. Llama a sus asesores, a sus consejeros, a los sabios del reino y nadie le podía dar en la tecla, ¿no? De cuál era la interpretación. Así que lo llama a Daniel y Daniel no solo le da la interpretación, sino que Daniel le cuenta cuál fue su sueño. No le dijo, bueno, contame el sueño porque, claro, si te cuentan el sueño después de la interpretación, puede decir cualquier cosa. ¿Quién sabe? Pero Daniel le dice, usted soñó esto, esto, esto y esto y esta es la interpretación. Entonces, vamos a esta segunda parte donde Daniel le relata el sueño y lo interpreta. Daniel capítulo 2, versículo 31. En su sueño, su majestad veía una estatua enorme, de tamaño impresionante y de aspecto horrible. Preste atención a estas tres descripciones. Estatua enorme, de tamaño impresionante y de aspecto horrible. La cabeza de la estatua era de oro puro y el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce. Y las piernas eran de hierro, lo mismo que la mitad de los pies, en tanto que la otra mitad era de barro cocido. De pronto, y mientras su majestad contemplaba la estatua, una roca que nadie desprendió vino y golpeó los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos. Con ellos se hicieron añicos, el hierro y el barro, junto con el bronce, la plata y el oro. La estatua se hizo polvo, como el que vuela en el verano cuando se trilla el trigo. El viento barrió con la estatua y no quedó ni rastro de ella. En cambio, la roca que dio contra la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. Este fue el sueño que tuvo su majestad y este es su significado. Y ahora lo interpreta. Su majestad es rey entre los reyes. El Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la majestad y la gloria. Además, ha puesto en manos de su majestad a la humanidad entera, a las bestias del campo y a las aves del cielo. No importa dónde vivan, Dios ha hecho de su majestad el gobernante de todos ellos. Su majestad es la cabeza de oro. Acá empieza la interpretación de la estatua. Después de su majestad surgirá otro reino de menor importancia. Luego vendrá un tercer reino que será de bronce y dominará sobre toda la tierra. Finalmente, esa palabrita es clave. Por favor, subrayela, marquela, anotela. Finalmente. ¿Qué quiere decir finalmente? Finalmente, finalmente, ¿sí? Al último de todo. Muy bien. Finalmente vendrá un cuarto reino, sólido como el hierro, y así como el hierro todo lo rompe, destroza y pulveriza, este cuarto reino hará polvo a los otros reinos. Su majestad veía que los pies y los dedos de la estatua eran mitad hierro y mitad barro cocido. El hierro y el barro que su majestad vio mezclados significan que este será un reino dividido, aunque tendrá la fuerza del hierro. Y como los pies eran también mitad hierro y mitad barro, este reino será medianamente fuerte y medianamente débil. Su majestad vio mezclados el hierro y el barro, dos elementos que no pueden fundirse entre sí. De igual manera, el pueblo será una mezcla que no podrá mantenerse unida. En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Tal es el sentido del sueño donde la roca se desprendía de una montaña, roca que sin la intervención de nadie hizo añicos al bronce, al barro, a la plata y al oro. El gran Dios le ha mostrado a su majestad lo que tendrá lugar en el futuro. El sueño es verdadero y esta interpretación es digna de confianza. Amén. Es muy importante entender esto. Este sueño es una profecía. Daniel termina diciéndole a Nabucodonosor, Dios le ha mostrado a su majestad lo que debe suceder. Ahora, si el sueño era una profecía de lo que iba a suceder y la interpretación fiel, verdadera, ¿qué pensamos que sucedió en la historia de la humanidad? Que lo que Dios le dijo a Nabucodonosor que debía ocurrir, ocurrió. Porque Dios no miente, ¿está bien? Ahora, lo primero que vemos aquí, y esto solo para ponernos en contexto, es un cuadro, lo que Dios le muestra a Nabucodonosor, y por favor presta atención porque esto es muy importante, lo que Dios le muestra a Nabucodonosor es un cuadro de la historia de la humanidad. Un cuadro de la historia de la humanidad. La humanidad en ese tiempo estaba siendo gobernada por un imperio, que era el imperio babilónico. Si recuerdan allí, para no leer de nuevo los textos, Daniel le dice, no importa dónde vivan, todos están bajo su gobierno. Dios lo puso a usted como gobernador de todo. Así que era un gobierno mundial. Un gobierno mundial. En el mismo libro de Daniel podemos ver el cumplimiento de la segunda parte. Porque en medio del libro de Daniel cae el imperio babilónico y asume el poder el imperio medopersa. Allí después usted puede ver la historia de Esther, sucede en ese tiempo, bajo el imperio medopersa, que al derrocar a Babilonia, los medopersas se transforman en los gobernantes del otro imperio que gobernaba también la humanidad. No había fragmentación de poder. No había dos imperios que gobernaran. En todo ese tiempo un solo imperio gobernaba. Por un periodo fue el imperio babilónico, cayó, subió el imperio medopersa, gobernó por otro periodo. Ya por medio de la historia, porque la Biblia eso no lo narra, sabemos que el imperio medopersa cayó bajo las manos del imperio griego, que fue el tercer imperio, el de bronce, el de oro Babilonia, el de plata fue medopersa, el de bronce fue el imperio griego y el cuarto, el finalmente, y finalmente el cuarto imperio fue el imperio romano, que sí lo vemos en la Biblia, porque ya es el que gobierna en tiempo del Nuevo Testamento, en el nacimiento de Jesús y después a partir de los hechos de los apóstoles y todo el desarrollo de la iglesia. ¿Qué significa esto? Que estos cuatro imperios fueron el cumplimiento en la historia humana de lo que Dios le mostró a Nabucodonosor. Ahora, ¿por qué es importante, les hice prestar atención a la palabra finalmente? Porque Dios, ¿cuántos reinos, cuántos imperios le muestra a Nabucodonosor? Cuatro. No cinco, no seis, no siete. Cuatro. Y si Dios le dice que son cuatro y que antes de describir al cuarto dice finalmente, o sea, el último, ¿qué significaría eso? Que después del cuarto, ¿cuántos imperios más vendrían? Ninguno. Bueno, es muy interesante esto porque si usted lee la historia, en el año cuatrocientos y tantos cae el imperio romano. Finalmente. Y nunca más, escuche bien, desde ese tiempo, año cuatrocientos y tantos hasta hoy, nunca más el mundo fue gobernado por un imperio. Nunca más. Ya a partir de la Edad Media comienza a fragmentarse el poder, ¿sí? Comienza a fragmentarse el poder, ya había imperios, pero divididos entre Oriente y Occidente, y luego la fragmentación se hizo más grande a llegar hoy a muchas democracias, a países independientes, ¿sí? Y a distintos tipos de gobierno, pero ya nadie puede arrogarse el control total. Ahora, lo interesante es que dice esta profecía, este sueño, que en los días de esos reyes, o sea, del último imperio, del imperio romano, aparecería una roca. Y usted sabe, cuando se habla de la roca, quién es. Uno ya sabe, y no es una película de Hollywood. Uno ya sabe de quién se trata, y en los días de esos reyes aparecería una roca no cortada por mano humana, que haría polvo a todos esos reyes, y esa roca comenzaría a expandirse hasta llegar a ser una gran montaña. Daniel mismo explica que esa roca es el reino de Dios. O sea, a partir de la caída del imperio romano, no hubo más imperios porque el único imperio mundial, el único que reina y gobierna la historia de la humanidad es el rey de reyes y el señor de señores. El reino de Dios establecido en la tierra. Algunos están esperando que venga. La noticia es que ya vino. El tema es que ya vino. Vendrá en plenitud, pero ya está acá. Jesús lo dijo, ¿no? Si yo he hecho fuera demonios, eso significa que el reino ha llegado. Primero estaba cerca. Él empezó, ¿no?, arrepiéntanse porque el reino está cerca, pero después él dice el reino ha llegado. Ahora, para que el reino llegara, escuche bien esto, por favor, y acá voy a empezar mi mensaje. Para que el reino llegara, tuvo que hacer polvo a todos los otros reinos. Tuvo que destruir, dice que no quedó nada. El polvo que quedó se lo llevó el viento. O sea, ni el polvo quedó. Nada quedó de los reinos de la tierra, ¿sí? Nada quedó de los reinos de la tierra. Ahora, esto que es un cuadro de la historia humana, también es un cuadro de la historia de nuestra vida. Y yo, antes de que hablemos del mundo, de las naciones, que obviamente el reino de Dios tiene que ver con todo eso, quiero que hablemos de nosotros. Porque el reino empieza acá. y quiero que lo que es el mundo ahora por un rato se transforme en mi mundo. Que la historia de la humanidad ahora se vea reflejada en mi historia personal. ¿Amén? Vamos a aplicarlo de esta manera. Dentro de cada uno de nosotros podemos identificar una estatua similar a la que vio Nabucodonosor. dentro de nosotros podemos identificar imperios que quieren gobernarnos o que nos gobiernan. Esta imagen que ve allí Nabucodonosor es mucho más que un muñeco de yeso o de madera. Es mucho más que eso. Esta imagen es un imperio espiritual gobernante y eso es lo que pretende levantarse dentro de cada uno de nosotros. Un imperio que nos gobierna. Un imperio que gobierna las decisiones de nuestra vida. Y lo interesante es que lo único que pudo vencer y destruir esa estatua fue la roca no cortada por mano humana. Porque cuando cae el imperio babilónico uno puede decir bueno finalmente cayó Nabucodonosor y cayó este imperio pero subió otro que era igual o peor. Y después cayó ese y vino otro que era igual o peor. Y después cayó ese y vino otro el imperio romano que fue igual o peor. Entonces cada imperio era peor que el anterior. Ahora cuando la roca destruye y hace polvo estos imperios entonces ya no queda nada. Ya nunca más nunca más tuvieron ese poder. Lo único que destruye esa estatua es un poder sobrenatural. Y así como en la historia de la humanidad sucede en nuestra vida lo único que puede derribar el muñeco que tenemos adentro lo único que puede derribar esos imperios que se levantan dentro de nosotros pretendiendo gobernar nuestra vida es el poder sobrenatural de Dios. No, no, no hay otra manera no hay otra forma esta es la gran lucha de la humanidad determinar si la estatua permanecerá en pie o será destruida determinar qué reino va a prevalecer en nuestra vida en nuestra familia y en consecuencia en el mundo entero esa es la gran lucha el problema amado no es si somos evangélicos católicos el problema es quién te gobierna el tema no es cuántos versículos de la Biblia sabemos cuántos años de creyentes y somos los fundadores cuántas iglesias tenemos qué grande que está el ministerio o sea eso no cuenta el tema fundamental de la humanidad es quién nos gobierna es quién nos gobierna hermano en la humanidad no hay discusión la humanidad está gobernada la historia de la humanidad no las personas la historia de la humanidad está gobernada por el reino de Dios está gobernada por el reino de Dios mire lo he dicho muchas veces y se lo dejo para que lo estudie a nosotros nos metieron en la cabeza una idea por muchos años y yo la creí de que el mundo está cada vez peor cuántos han pensado eso qué desastre el mundo qué les tocará vivir a nuestros nietos porque el mundo es un desastre va de mal en peor por favor no crea ese verso lea un poquito lo que era el mundo en tiempos del imperio romano sólo para darle uno o dos datos en tiempos del imperio romano nosotros hoy nos escandalizamos por una ley de aborto con la que obviamente no estamos de acuerdo en tiempos del imperio romano cuando en una familia nacía una niña como no servía demasiado las mujeres o nacía un bebé con cierta dificultad física o discapacidad lo dejaban en el campo para que muera de frío se lo coman los animales entonces yo pregunto ¿estamos mejor o estamos peor? si miramos los tiempos de la esclavitud donde el hombre era tratado como animal el ser humano y podríamos dar cientos de ejemplos por eso le digo hoy googleando es todo fácil de leer un poquito y estudiar lea un poquito de historia de lo que pasaba no sólo el imperio romano y después también y vemos que el mundo hoy está mucho mejor que antes el hombre sigue siendo hombre y el pecado sigue haciendo estrago eso no hay duda pero no es el diablo el que está gobernando porque si no el mundo sería peor que antes el reino de Dios está avanzando en todas las regiones de la tierra el punto es cuánto avanza acá adentro lo otro lo determina Dios pero cuánto avanza acá adentro depende de cada uno de nosotros entonces cuál es mi punto en esta noche que hay imperios dentro de nosotros que deben ser derribados hay muñecos dentro de nosotros cabeza de oro pecho de plata abdomen de bronce piernas y pies de hierro que deben ser derribados y esa es una tarea nuestra o sea permitir quien lo va a derribar es el poder de Dios el reino de Dios pero debemos permitir nosotros que el reino de Dios se manifieste en nuestro interior de tal manera que estos reinos estos imperios caigan no sólo que caigan que sean hechos polvo y yo quiero hablarle por unos minutos en esta noche de cuatro imperios interiores que deben ser derribados por el poder de Dios el primer imperio que debe ser derribado es el yo pienso diga yo pienso cuántas veces y sacamos pecho porque yo pienso y largamos ahí cualquier cosa el yo pienso es un muñeco que se levanta para gobernarnos mire Dios nos dio la facultad del intelecto no está mal pensar Dios nos capacitó y esa es la gran diferencia entre el ser humano y los animales Dios nos capacitó con la facultad para pensar para desarrollar una inteligencia pero claro hay un problema porque cuando vamos al origen de todo la inteligencia de Adán y de Eva era extraordinaria la historia nos muestra como el hombre bruto no umba umba mire que bruto que sería Adán que le puso nombre a todos los animales de la tierra todos a todos usted dice ¿cómo se le ocurrió rinoceronte? y lo que Adán dijo Dios se lo puso porque de ahí en adelante se llamó a los animales como Adán dijo así que de bruto no tenía nada pero si sabemos que por causa del pecado el intelecto del ser humano fue corrompido allí comenzó una degradación proverbios capítulo 14 versículo 12 dice hay caminos que al hombre le parecen rectos pero que acaban por ser caminos de muerte yo pienso que este es el camino hay caminos que al hombre le parecen derechos ¿por qué esa diferencia? ¿por qué si en el origen Adán dijo este es caballo y Dios dijo ok es caballo y dijo esta es vaca ok esta es vaca y así con todos los años una coincidencia entre el pensamiento del hombre y la voluntad de Dios pero por causa de la corrupción del intelecto ahora nos encontramos con esta máxima esta verdad hay caminos que al yo pienso le parecen derecho pero que su fin es camino de muerte porque ahora el yo pienso está corrompido por causa del pecado otro texto que es maravilloso porque ilustra esto es Jeremías capítulo 17 versículo 1 en adelante el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro grabado está con punta de diamante sobre la tabla de su corazón y sobre los cuernos de sus altares déjeme aclararle esto cuando la Biblia habla de corazón generalmente no habla del músculo que late habla del ser interior del ser humano que incluye intelecto emociones voluntad dice que el pecado de Judá estaba grabado en el corazón bien que se acuerdan sus hijos de sus altares junto a los árboles frondosos de sus imágenes de acera sobre altas colinas y sobre mi montaña a campo abierto entregaré como un botín tu riqueza tus tesoros y tus santuarios paganos por todos tus pecados en todo tu territorio por tu culpa perderás la herencia que yo te había dado te haré esclava de tus enemigos en un país para ti desconocido porque has encendido mi ira la cual se mantendrá ardiendo para siempre así dice el Señor maldito el hombre que confía en el hombre maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor será como una zarza en el desierto no se dará cuenta cuando llegue el bien morará en la sequedad del desierto en tierra de sal donde nadie habita bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes en época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto nada hay tan engañoso como el corazón no tiene remedio ¿quién puede comprenderlo? yo el Señor sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras el corazón como dije está relacionado con el alma donde están los pensamientos y hay un texto acá que lo hemos usado de una manera a mi gusto deficiente el versículo 5 después de decir que el pecado estaba grabado en lo más profundo de Judá el versículo 5 dice maldito el hombre que confía en el hombre ¿cuántas veces le hemos dicho a alguien viste eso te pasa por confiar en otro y la Biblia dice ¿sí o no? ese la Biblia dice lo tenemos porque la Biblia dice maldito el hombre pero no está hablando de que no puedo confiar en el otro maldito el hombre que confía en el hombre en uno mismo así que no use este texto para desconfiar de todo el mundo ¿sí? hay gente en la que no podemos confiar y hay gente que vamos conociendo y en la que podemos confiar el reino de Dios se basa en confianza trabajamos en confianza pero acá no está hablando de las relaciones acá está hablando de la relación con uno mismo porque el mismo texto dice el mismo versículo dice maldito reafirmando esto maldito el hombre que confía en el hombre maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor el tema acá no es con el otro el tema es conmigo mismo cuando mis pensamientos son los que me gobiernan cuando el yo pienso me gobierna por eso dice luego bendito el hombre que confía en el Señor esto es lo opuesto a confiar en nosotros mismos y pone su confianza en Él ¿por qué no puedo confiar en mí mismo? por causa de la corrupción del corazón por causa de la corrupción del intelecto de los pensamientos por eso el 9 dice nada hay tan engañoso como el corazón cuando el corazón los pensamientos se han corrompido por el pecado entonces ese corazón se vuelve engañoso no engañoso porque lleve a la persona a mentir engañoso porque termina siendo gobernado por una naturaleza de mentira que es diferente a mentir cuando hablamos el engaño es una naturaleza así como la verdad es una naturaleza el engaño es una naturaleza y son naturalezas que gobiernan entonces el pecado es lo que hizo que se corrompa el intelecto humano el pensamiento humano para apartarse de la voluntad de Dios por eso en esos términos el yo pienso se levanta como un imperio dentro de nosotros yo el Señor dice el versículo 10 sondeo el corazón y examino los pensamientos esa es la tarea del Señor entonces la corrupción del intelecto lo vuelve al intelecto engañoso y por esa causa el yo pienso es inestable el yo pienso es inestable porque hoy pienso una cosa y mañana pienso otra ¿a cuánto le ha pasado? ¿sabes cuántos pastores antes de la pandemia decían? no, redes sociales no, eso es del diablo y en la pandemia veían cómo poner ahí y salía media cara ¿no? para transmitir porque no le quedó otra y cambió el pensamiento es inestable cambia el yo pienso es inservible no es confiable para determinar el rumbo de nuestra vida el yo pienso es cruel y déspota como los imperios que mencionamos algo que caracterizaba estos reyes estos imperios era el despotismo ellos se servían de la gente los esclavizaban cada edificio que hacían morían miles y miles de personas de esclavos allí no había voy a hacer un piquete allí no había me voy a manifestar en contra del rey allí era obediencia absoluta el rey era el señor dueño y amo absoluto de todo déspotas crueles así se levanta el yo pienso dentro de nosotros y claro el yo pienso ofrece resistencia no es que le decimos bueno listo se acabó tu tiempo ahora te vas no 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 ahí se establece una resistencia donde un poder mayor debe derribar ese muñeco en nuestro interior y aquí es donde viene algo maravilloso que experimentamos pero que debe manifestarse no solamente tiene que ser una realidad en el plano espiritual sino que debe hacerse concreta en cada día de nuestra vida que es la redención del intelecto así como el pecado corrompió el intelecto la cruz vino para redimir el intelecto Cristo vino para redimir nuestro intelecto mire vamos a 1 Corintios capítulo 2 por favor versículo 6 en cambio hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez pero no con la sabiduría de este mundo ni con la de sus gobernantes las cuales terminarán en nada más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios una sabiduría que ha estado escondida y que Dios ha destinado para nuestra gloria desde la eternidad ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió porque de haberla entendido no habría perdón no habrían crucificado al Señor de la gloria sin embargo como está escrito ningún ojo ha visto ningún oído ha escuchado ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman ahora bien Dios nos ha revelado esto por medio de su espíritu pues el espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios en efecto quien conoce los pensamientos del ser humano sino el propio espíritu que está en él asimismo nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que procede de Dios para que entendamos lo que por su gracia él nos ha concedido esto es precisamente de lo que hablamos no con las palabras que enseña la sabiduría humana sino con las que enseña el espíritu de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales el que no tiene el espíritu no acepta lo que procede del espíritu de Dios pues para él es locura no puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente en cambio el que es espiritual lo juzga todo aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo tenemos la mente de Cristo esa es la redención del intelecto ya no nos gobierna una mente corrompida pero la lucha interior sigue porque el intelecto corrompido se resiste a salir y allí es donde necesitamos nosotros establecer y definir quién va a gobernar nuestro interior la sabiduría de Dios o la sabiduría humana el yo pienso o lo que él piensa ¿qué es lo que va a regir nuestras decisiones? aún en cómo hacemos iglesia no, no porque yo pienso que se debe cantar de esta manera ¿y a quién le importa lo que yo pienso? iba a decir lo que usted piensa pero queda feo usted me lo digo a mí ¿a quién le importa? el tema es discernir qué piensa él qué es lo que Dios piensa porque el Señor nos ha revelado el mundo espiritual hay un texto allí que se ha usado para tantas cosas nunca estuvo en una campaña y el predicador se puso y con voz potente dijo hermano prepárese porque hoy va a haber cosas que ojo no vio ni oído yo ni ha subido a corazón de hombre y usted la va a ver acá en esta noche para gloria de Dios ¿sí o no? no está hablando de milagros ahí no habla nada que ver está hablando de sabiduría y de revelación las cosas que ojo no vio que oído no oyó y que no subieron a corazón de hombre el versículo siguiente dice pero Dios no las ha revelado a nosotros es la revelación de la mente de Dios en nosotros es lo que nosotros no hemos visto es lo que el ser humano no puede captar por su propia sabiduría así que el primer muñeco que debemos derribar es el yo pienso el segundo y está relacionado pero va un poquito más profundo es el yo creo diga yo creo entonces viene el apóstol me dice algo de parte de Dios no, no, no pero yo creo bueno eso es lo que usted cree pero yo creo mire una realidad es que lo que pensamos va a determinar lo que creemos por eso le dije que estos están estrechamente relacionados lo que pensamos va a determinar lo que creemos ¿sí? segunda corintios capítulo 4 por favor perdone que lea mucha biblia pero creo que eso se trata de predicar la palabra ¿no? de la palabra de la biblia ¿no? segunda corintios 4 versículo 7 pero tenemos tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros nos vemos atribulados en todos pero no abatidos perplejos pero no desesperados perseguidos pero no abandonados derribados pero no destruidos donde quiera que vamos siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo pues a nosotros los que vivimos siempre se nos entrega la muerte por causa de Jesús para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida escrito está creí y por eso hablé con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto a ustedes junto con ustedes a su presencia todo esto es por el bien de ustedes para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios por tanto no nos desanimamos al contrario aunque por fuera nos vamos desgastando por dentro nos vamos renovando día tras día pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento así que no nos fijamos en lo visible sino en lo invisible ya que lo que se ve es pasajero mientras que lo que no se ve es eterno lo que creemos amados gobernará nuestra vida lo que creemos va a gobernar lo que pensamos va a definir lo que creemos y lo que creemos va a gobernar nuestra vida todo este pasaje es maravilloso porque Pablo está expresando lo que cree por eso dice allí a mitad del pasaje creí por eso hablé pero no es creer cualquier cosa este otro de los textos que se han sacado extirpado del contexto para hacerle decir cualquier cosa Pablo está creyendo desde la mente de Cristo y él entiende que puede ser derribado pero no destruido o sea su sistema de creencia no en lo que él piensa en lo que él cree sino en ese espíritu de fe con ese mismo espíritu de fe creemos y de eso hablamos es por eso que Pablo puede decir en este pasaje los sufrimientos ligeros y efímeros a nosotros nos salió mal algo perdimos plata no sabés la que estoy pasando ¿no? le comentamos a alguien no sabés lo que estoy pasando terrible el diablo me está dando y dando y dando acá no, no pasa pero allá algunos comentan pero bueno con todo yo ahí me mantengo firme ahora Pablo lo apedrearon lo azotaron lo metieron en la cárcel lo bajaron de un canasto en un canasto del muro para que no se lo coman los otros lo picó una serpiente ¿qué más? ¿y sabe cómo define él? estos sufrimientos ligeros y efímeros o sea livianitos y pasajeros ahora ¿cómo se llega a esa conclusión? por lo que uno cree por lo que uno cree acá tenemos un intelecto redimido no un intelecto corrompido acá tenemos un intelecto redimido por eso dice en el versículo 16 y lo dice al comienzo del capítulo también por eso no nos desanimamos porque no se trata de lo que yo creo se trata de la fe del espíritu de fe que él me impartió para creer la verdad de Dios y no mi verdad no lo es lo que yo creo hay tantos dolores de cabeza que tenemos por el yo pienso y el yo creo que no permitimos que esa mente de Cristo emerja y seguimos con las tradiciones familiares y seguimos con el pensamiento de este mundo y somos caprichosos y no porque yo pienso esto y voy a ser fiel a lo que yo pienso y yo creo esto y voy a actuar de acuerdo a lo que yo creo y estoy viendo que la palabra me dice otra cosa y esos son los imperios déspotas y crueles que nos hacen la vida imposible haga un autoanálisis de su vida y se va a dar cuenta que muchas malas decisiones ¿cuánto era? alguna vez por ahí tomaron alguna mala decisión se va a dar cuenta que muchas o la mayoría de esas malas decisiones están fundamentadas en el yo pienso o en el yo creo entonces ves que reino tiene un efecto cósmico pero empieza acá o sea no nos vayamos allá si primero no trabajamos acá porque esa es la naturaleza del reino ahora lo que creemos amado debe estar fundamentado o debe estar determinado por un fundamento sólido no puedo creer cualquier cosa yo tengo que saber lo que creo mire 1 Corintios capítulo 3 versículo 11 porque nadie puede poner un fundamento diferente que ya está puesto que es Jesucristo si alguien construye sobre este fundamento ya sea con oro plata piedras preciosas o con madera heno y paja su obra se mostrará tal cual es pues el día del juicio lo dejará al descubierto el fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno si lo que alguien ha construido permanece recibirá recompensa pero si su obra es consumida por las llamas él mismo sufrirá pérdida será salvo pero como quien pasa por el fuego Efesios 2 20 dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas siendo Cristo mismo la piedra angular no voy a leerlo pero anote por favor segunda Timoteo capítulo 2 versículo 15 al 19 el fundamento el versículo 19 dice a pesar de todo el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme así que hay un fundamento sólido para nuestro pensamiento y para nuestro sistema de creencia por eso debemos preguntarnos desde donde surge lo que yo pienso y lo que yo creo de que naturaleza se levanta ese yo pienso y yo creo en mi ser interior es lo que yo aprendí de la vida es lo que yo aprendí caminando la calle de la vida de mis experiencias humanas o es el pensamiento de Dios y es el espíritu de Dios ese espíritu de fe que nos permite creer lo que realmente debemos creer desde una naturaleza redimida desde una naturaleza diferente todas estas cosas que estoy hablando están muy entrelazadas pero son diferentes enfoques nada más el tercer imperio muñeco si le gusta suena más lindo algunos dicen que predico esto porque soy de boca y digo que hay que derribar el muñeco pero no tiene nada que ver no va por ahí la cosa el tercer imperio que debemos derribar o que el poder de Dios debe derribar en nuestro interior es mi realidad diga mi realidad vamos a ir recordando diga yo pienso yo creo mi realidad acá entramos todos no mire para otro lado acá entramos todos mi realidad está determinada por las circunstancias o sea lo que para mí es una realidad se vive de acuerdo o se va construyendo de acuerdo a las circunstancias entonces si las circunstancias son desfavorables es lógico que yo esté deprimido si las circunstancias son favorables es lógico que yo esté contento entonces cuando todo me va bien estoy contento cuando todo me va mal estoy para abajo ¿por qué? porque mi ánimo mi realidad está determinada por las circunstancias pero lo que nosotros necesitamos saber es que por encima de nuestra realidad hay otra realidad porque cuando es mi realidad la que gobierna estoy al horno con papas cuando mi realidad es la que gobierna mi vida nunca va a ser estable va a ser así si la pudiéramos dibujar ¿no? sube y baja un día estoy en las nubes y quiero ganar las naciones y mañana estoy deprimido y ni siquiera sé si Dios me ama porque estoy siendo guiado mi realidad está determinando o sea las circunstancias están determinando mi realidad y esa realidad es la que modifica mi estado de ánimo ahora acompáñenme a Gálatas por favor capítulo 6 versículo 1 Gálatas capítulo 6 versículo 1 hermanos si alguien es sorprendido en pecado ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo y escuche ahora si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada se engaña a sí mismo cada cual examine su propia conducta y si tiene algo que presumir que no se compare con nadie que cada uno cargue con su propia responsabilidad este versículo 3 es maravilloso si alguien se cree ser algo yo creo que soy un apóstol del evangelio yo creo que soy un fiel miembro del centro familiar de adoración no falto nunca doy mis diezmos cumplo con todos los requisitos si alguien se cree ser algo cuando en realidad no es nada ven que hay dos realidades la que yo creo y la mera mera realidad la posta posta la realidad de Dios este es nuestro problema yo creo y por lo que creo esta es mi realidad pero hay otra realidad hay otra realidad muy diferente mire por favor filipenses capítulo 1 versículo 12 de cada uno de estos textos uno podría predicar horas pero solo estoy haciendo un muestreo para que usted vea por la palabra filipenses 1 12 hermanos quiero que sepan que en realidad en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del evangelio es más se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo gracias a mis cadenas ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios ¿cuál era la realidad de Pablo? Pablo podía ser gobernado por dos realidades la realidad circunstancial hermanos acá estoy padeciendo hambre frío maltrato los soldados dicen malas palabras es un ambiente horrible las ratas me pasan ahí por las piernas esa era la realidad circunstancial si viviéramos hoy lo que vivía Pablo estaríamos pidiéndole a los hermanos que vayan y van piquete enfrente de la comisaría porque es injusto ¿sí o no? ahora me gusta cómo empieza el versículo 12 hermanos quiero que sepan que en realidad no en la realidad circunstancial en la realidad de Dios lo que me ha pasado para muchos es algo injusto para muchos puede parecer algo desagradable hasta una catástrofe estar preso injustamente y en esa época sin derechos humanos en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del evangelio wow es otra realidad una realidad paralela y no virtual esa es la realidad de Dios ahora cómo nos movemos nosotros en esto porque muchos de nuestros problemas están basados en mi realidad en la realidad circunstancial no, usted no sabe lo que yo estoy pasando si usted pasara lo que yo estoy pasando no me aconsejaría como me aconseja en su lugar es fácil decir ¿nunca escucharon eso? ¿no? porque esa es la realidad circunstancial que también es cambiante pero hay otra hay otra realidad hay otra realidad mire ¿quién puede decir versículo 14 gracias a mis cadenas? señor gracias por estas cadenas está loco pero da la razón ahora más que nunca los hermanos la mayoría de los hermanos confiados en el señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra o sea si Pablo está en la cárcel por predicar la palabra y se la banca ¿cómo no voy a predicar la palabra yo? ese era el pensamiento de los hermanos y esa es la realidad que vio Pablo por eso él dice gracias no hay queja no hay frustración no hay señor ¿por qué permitís esto? yo que te soy fiel y permitís que yo esté acá cuando tendría que estar fundando iglesias ahí escribió todas estas cartitas que nos dejó mire cómo funciona el mundo espiritual segunda de Reyes por favor capítulo creo que 6 porque me olvidé ponerlo 6 versículo 15 todos conocemos este hecho Eliseo y su criado dice por la mañana cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir vio un ejército vio un ejército de caballo con caballos y carros de combate que rodeaba la ciudad ay mi señor exclamó ¿qué vamos a hacer? mire la respuesta Eliseo no tengas miedo tranquilo respondió Eliseo los que están con nosotros son más que ellos yo me imagino a Giesi mirando para todos lados y dice alguien que le enseñe a sumar a este hombre no fuiste a la escuela Eliseo no tuviste matemática que miles son más que dos es una cuestión es una cuestión básica de matemática los que están con nosotros son más que ellos entonces Eliseo oró señor abre los ojos abre a Giesi los ojos para que vea el señor así lo hizo y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo cuál es tu realidad y cuál es su realidad son dos realidades diferentes el tema es que lo veamos el tema es que podamos ver su realidad porque cuando no vemos su realidad vivimos bajo el gobierno de mi realidad y otra vez en la misma forma que el yo pienso y el yo creo mi realidad es déspota no le importa que yo sufra con tal de que mi realidad se imponga porque esto es lo que yo estoy viviendo pero si permitimos que ese muñeco sea derribado por el poder por esa roca que es el reino de Dios que trabaje dentro nuestro para que haga polvo añicos y polvo esos imperios vamos a vivir en lo que él piensa en lo que él cree y en su realidad amén en su realidad la realidad de Dios se levanta como un refugio seguro para nosotros déjeme un texto más sobre esto Hebreos capítulo 6 versículo 13 no hay ninguna alarma que suene cuando pase el tiempo apropiado del predicador no explota nada bueno si se va ya me voy a dar cuenta Hebreos 6 13 cuando Dios hizo su promesa a Abraham como no tenía a nadie superior por quien jurar juró por sí mismo y dijo te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia y así después de esperar con paciencia Abraham recibió lo que se le había prometido los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos y el juramento al confirmar lo que se ha dicho pone punto final a toda discusión por eso queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable lo confirmó con juramento lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta tengamos un estímulo poderoso los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario hasta donde Jesús el precursor entró por nosotros llegando a ser sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisede esta realidad de Dios es un ancla segura es un refugio amados hay tanta paz cuando dejamos de caminar en mi realidad y empezamos a caminar en la realidad de Dios en todos los órdenes de la vida esto aplíquelo al orden familiar aplíquelo a la economía aplíquelo a la vida ministerial espiritual laboral en todos en todos los sentidos cuando entendemos quien debe gobernar acá dentro que todos esos imperios tienen que caer así como cayeron hermanos y a mi me impresiona en la historia la historia de la humanidad cualquier mortal ateo quien sea tiene que reconocer que lo que Dios le dijo a Nabucodonosor en la historia se cumplió ninguno de estos imperios pudo permanecer cayeron 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 y otros más pequeños siguieron cayendo a lo largo de la historia y seguirán cayendo los que faltan porque el reino de Dios está avanzando el tema es que eso pase acá adentro que eso pase si esos imperios cayeron como no va a caer el yo pienso si esos imperios poderosos que gobernaban el mundo entero cayeron como no va a caer el yo creo como no va a caer mi realidad para que se levante su realidad en mi vida y por último número cuatro el cuarto muñeco a derribar es mi verdad digan mi verdad ahora repitamos los cuatro yo pienso yo creo mi realidad mi verdad imperios que deben ser destruidos dentro de nosotros para que no sigan gobernándonos con crueldad y despotismo la era que vivimos llamada la posmodernidad se caracteriza por algo llamado el relativismo todo es relativo decís algo a alguien y dices esa es tu verdad mi verdad es otra está tu verdad mi verdad la verdadera y ochocientas mil verdades ¿si? y esto no es nuevo este es el escuche bien es el germen del descarrío de la humanidad mire se lo muestro por la palabra romanos capítulo 1 por si no me cree a mí es este que ¿de dónde sacó todo eso? romanos capítulo 1 versículo 18 ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad me explico lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos pues él mismo se los ha revelado porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios es decir su eterno poder y su naturaleza divina se perciben claramente a través de lo que él creó de modo que nadie tiene excusa a pesar de haber conocido a Dios no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón aunque afirmaban ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal de las aves de los cuadrúpedos y de los reptiles por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros escuche el 25 cambiaron la verdad de Dios por la mentira adorando y sirviendo a los seres creados antes que al creador quien es bendito por siempre amén toda esa degradación que va describiendo el apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 1 después capítulo 2 y parte del capítulo 3 es un mismo tema se resume en esta declaración cambiaron la verdad de Dios por la mentira la verdad de Dios dejó de ser un absoluto y ahora lo que cuenta es mi verdad y como ya vimos al comienzo que el corazón del ser humano se corrompió por causa del pecado entonces la verdad termina siendo un bien personal y cada uno tiene su propia verdad y amados esto se ha infiltrado también en los creyentes el espíritu de este mundo también ha contaminado a muchos creyentes que escuchan la palabra le mostrás algo por la palabra ya no pero yo creo otra cosa porque hemos creído que cada uno de nosotros y aunque entiéndame bien yo creo en la libertad de pensamiento creo en la libertad de conciencia que nadie es dueño de la verdad pero la verdad es una sola la verdad es Cristo y la verdad es una naturaleza y es una naturaleza divina entonces necesito comprender si lo que está gobernando mi ser interior es su verdad o mi verdad ¿qué es lo que se ha levantado como un imperio dentro de mis vidas? déjeme decirle algo que suena fuerte pero estoy convencido de eso en términos de reino tu verdad y mi verdad significan absolutamente nada en términos de reino mi verdad no significa nada porque el reino se establece en su verdad por eso es un reino que en su inicio esa roca no es cortada por mano humana o sea su naturaleza su origen no es de este mundo y la verdad de Dios no tiene su origen en este mundo no tiene su origen en un pensamiento corrompido por eso procede de Dios por eso es nueva porque procede de Dios la verdad de Dios debe levantarse en los hijos de Dios como un valor absoluto amados mire si hay un apóstol que entendió y explicó la importancia de la verdad fue el apóstol Juan él escribe de una manera maravillosa con respecto a la verdad déjeme unos 10 minutitos más me da por favor primera de Juan capítulo 2 esposa me mira y con la mirada me habla se ríe y saben que es así pero bueno hagan de cuenta que a ustedes no les pasa primera Juan capítulo 2 versículo 18 queridos hijos esta es la hora final mira acá les dejo un paréntesis y no puedo pasar esto que se levantan los predicadores y dicen hermano estamos en los tiempos finales que dice Juan primer siglo esta es la hora final wow ellos estaban en la hora final mucho más que nosotros se lo dejo ahí picando y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría muchos son los anticristos que han surgido ya algunos lo están esperando todavía ya surgió por eso nos damos cuenta que esta es la hora final aunque salieron de entre nosotros no era gente que iba a venir la gente que ya estaba no era uno eran muchos aunque salieron de entre nosotros en realidad no eran de los nuestros si lo hubieran sido se habrían quedado con nosotros su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros todos ustedes en cambio han recibido la unción del santo no dice recibirán cuando vayan a una reunión de fulano de tal ahí recibirán la unción del santo no todos ustedes que son hijos de Dios ya han recibido la unción del santo de manera que conocen la verdad quien conoce la verdad el que recibió la unción del santo quien recibió la unción del santo todos los hijos de Dios si naciste de nuevo tenés la unción del santo y conocés la verdad no les escribo esto porque ignoren la verdad sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad no está hablando acá de verdades sino de la verdad como una naturaleza quien es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo es el anticristo el que niega al padre y al hijo el anticristo es un político que va a gobernar el mundo es el que niega al padre y al hijo todo versículo 23 todo el que niega al hijo no tiene al padre el que reconoce al hijo tiene también al padre permanezca permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio y así ustedes permanecerán también en el hijo y en el padre esta es la promesa que él nos dio la vida eterna estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos todo esto que Juan habla es la cuestión de la verdad y el engaño dos naturalezas la verdad y el engaño en cuanto a ustedes la unción que de él recibieron permanecen ustedes y no necesitan que nadie les enseñe esa unción es auténtica no es falsa y les enseña todas las cosas permanezcan en él tal y como se les enseñó ¿ven? todo es una cuestión de verdad no de mi verdad sino de su verdad una de las características no quiero meterme ahí pero de los anticristos que habían surgido era que rechazaban la verdad de Dios y empezaron a querer infiltrar en la iglesia su propia verdad y ahí surge ese movimiento gnóstico que es el que da fundamento a todas las cartas de Juan Juan escribe contrarrestando el movimiento gnóstico del primer siglo de los que negaban que Cristo había venido en carne ese es el fundamento de todo Juan del Evangelio y de sus cartas ahora mire lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 8 esto lo conocemos todo versículos 31 y 32 Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo si se mantienen fieles a mis enseñanzas serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres primero según estas palabras la verdad que nos libera es la verdad que conocemos porque quien no conoce la verdad aunque la verdad esté allí no lo hace libre conocerán la verdad primero y después la verdad una vez que la conociste te hace libre ¿está bien? ahora ¿de qué me hace libre? y nosotros aplicamos te hace libre de los demonios te hace libre de la enfermedad nos hace libre de la naturaleza de engaño en primer lugar en primer lugar nos hace libre de una naturaleza esa llamada engaño la verdad de Dios nos hace libre de nuestra verdad esa no es mi verdad ahora es su verdad y allí es donde vamos a caminar sobre un fundamento firme un texto más segunda de Juan versículo 1 el anciano a la iglesia elegida y a sus miembros a quienes amo en la verdad y no solo yo sino todos los que han conocido la verdad a causa de esa verdad que permanece en nosotros y que está con nosotros para siempre la gracia la misericordia y la paz de Dios el Padre y de Jesucristo el Hijo del Padre estarán con nosotros en verdad y amor para Juan todo está fundamentado en la verdad porque el problema del primer siglo de la iglesia del primer siglo era cuántos engañadores se habían levantado diciendo esta es mi verdad y Juan tiene que confrontar fuertemente esas verdades individuales y establecer la verdad de Dios después si ustedes leen por favor es cortito lean su casa tercera de Juan solamente el versículo 1 dice el anciano al querido hermano gallo a quien amo en la verdad no a quien amo porque me gusta la cara no a quien amo porque pensamos parecido no a quien amo porque tiene buena onda a quien amo en la verdad todo amor que no esté fundamentado en la verdad tiene poca duración porque hoy me gusta todo de una persona mañana hizo algo que no me gusta y se acabó el amor el amor de los santos estoy hablando se fundamenta en la verdad porque porque todo tiene que ver con la verdad el problema es que muchas veces la verdad de Dios es opacada por mi verdad porque permitimos que ese muñeco esa estatua llamada mi verdad gobierne mis sentimientos gobierne mis acciones quiero ir cerrando y quiero decirle que estas posiciones internas se levantan como una gran imagen gobernante en nosotros el yo pienso el yo creo mi realidad mi verdad se levantan como una imagen se acuerda que les hice resaltar al principio como era la imagen grande horrible no es un muñequito no es un muñequito de yeso me acuerdo que nos visitó el río grande hace unos años alguien una persona para ministrar primera y última vez y un hermano obrero de la congregación que está con el señor la llevó en auto la llevaba de río grande hasta Ushuaia y cuando se sale de la ciudad se cruza un puente y hay allí una gruta a la difunta correa así que lo hizo pare pare hermano hermano obediente paró dice no tiene un palo algo en el baúl y tenía un bate de béisbol y dice sáquelo vamos a romper todos esos muñecos esas imágenes horribles vamos a destruir al diablo hay gente que cree que se trata de esos muñecos y Pablo dice o sea por eso la palabra dice todo el tema que no leemos que es un ídolo nada que es un ídolo dice Pablo nada no existe es un muñeco hay un espíritu allí no es una cuestión de derribar muñecos en los altares el tema es derribar los muñecos que están en este altar las imágenes que se levantan los imperios que se levantan gobernantes dentro de cada uno de nosotros como dije esta imagen se caracteriza en todos sus expresiones por el despotismo y la esclavización somos esclavos de nuestros pensamientos muchas veces cuando estos no son la mente de Cristo somos esclavos de mi realidad esclavos de mi verdad del yo creo ahora como dije al principio esta verdad esta imagen perdón solo puede ser destrozada por un poder mayor los imperios humanos caían si pero se levantaba otro caían a merced de otro que se levantaba hasta que vino el reino o sea armados por favor piensen esto la venida del reino por medio de Cristo cambió literalmente toda la historia de la humanidad toda todo cambió en la humanidad a partir de Cristo a partir de la cruz cambió todo 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 ahora el tema es que tiene que cambiar acá adentro el tema es que permitamos que eso cambie acá adentro ese poder es el reino de Dios que quiere gobernar todo nuestro ser así como esa piedra pequeña aparentemente no cortada por mano dice que empezó a crecer hasta transformarse en una montaña que llenó toda la tierra el mismo la misma dinámica tiene que suceder en nuestro corazón crece es implantada una semilla del reino una pequeña semilla del reino pero tenemos que permitir que esa semilla empiece a crecer a crecer a crecer y a medida que la semilla del reino va cayendo los reinos del yo creo del yo pienso de mi realidad de mi verdad van siendo destruidos hechos polvos hasta que un solo imperio y gobierno gobierne nuestro corazón donde hay un rey de reyes un señor de señores que es Jesucristo déjenme leerle un último texto por favor que marca nuestra responsabilidad Mateo capítulo 21 versículo 42 les dijo Jesús ¿no han leído nunca en las escrituras la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular esto es obra del señor y nos deja maravillados por eso les digo que el reino de Dios y esto es a los líderes judíos se les quitará a ustedes y se les entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino y escuche ahora el que caiga sobre esta piedra acuérdense de la roca reino roca piedra el que caiga sobre esta piedra quedará despedazado y si ella cae sobre alguien lo hará polvo ¿cuál es nuestra elección? o caemos nosotros sobre la piedra o un día la piedra caerá sobre nosotros si caemos sobre la piedra los imperios van a ser despedazados nuestro yo va a ser despedazado pero el reino se va a manifestar si nos resistimos corremos el riesgo de ser hechos polvo porque estos imperios son impiadosos en nuestro corazón le invito a ponerse de pie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!